Seguimos conociendo datos del supuesto crimen machista que tuvo lugar el pasado viernes en Torre del Mar. La autopsia realizada al cuerpo de Ana, la mujer hallada sin vida en su domicilio de Torre del Mar, revela que la causa de la muerte fue la asfixia. Este pasado sábado el cuerpo de la Policía Nacional cumplió 200 años de historia y lo hizo a lo grande con actos conmemorativos por toda la geografía nacional. En el caso de Vélez Málaga, la policía celebró su bicentenario con un acto en la Plaza de las Carmelitas. En Málaga, el plan Primera Oportunidad ha beneficiado a más de 500 alumnos para que puedan obtener experiencia laboral y erradicar el problema de desempleo juvenil. Y en deportes, ya conocemos los enfrentamientos para la Copa ACB. Son Real Madrid-Ucan Murcia, Gran Canaria-Valencia Basket, Barça-Manresa y Unicaja-Lenovo-Tenerife. ¿Qué tal están? Buenas noches. Comenzamos con el repaso a la actualidad que nos deja este lunes 15 de enero en la comarca de la Axarquía. Comenzamos ampliando la información sobre el caso de la mujer hallada muerta en Torre del Mar este pasado viernes. Y es que en los últimos días hemos conocido más datos acerca del presunto crimen machista que tuvo lugar, como decíamos, en Torre del Mar este pasado viernes. Recordemos que Ana, de 57 años, era encontrada muerta en su casa de este núcleo de Pélez Málaga a primera hora de la mañana de este viernes por su propio hijo. La autopsia practicada al cadáver de la mujer apunta a la asfixia como causa de la muerte. Según las primeras pesquisas policiales, ni ella ni su pareja, cuyo cadáver fue localizado después ahorcado en las inmediaciones de la vivienda, tienen antecedentes en el sistema Biogen, es decir, que ninguno de los dos había sido denunciado. Como decimos, el caso ya se investiga como un posible asesinato machista, cuya principal hipótesis es que ella podría haber sido estrangulada y que el hombre después se ahorcó. Y seguimos con la crónica de sucesos. Y es que este pasado domingo eran detenidas nueve personas por deforestar dos hectáreas para plantar marihuana en el paraje natural de la Sierra de Almijara. En las inspecciones realizadas por el cuerpo de la Guardia Civil en casas de Nerja y Frigiliana se han incautado 1.700 kilos de cogollos de marihuana y 20 kilos de resina de hachís. Además, los agentes también han intervenido más de 12.000 euros en efectivo. La Guardia Civil ha detenido a nueve personas por deforestar dos hectáreas de terreno protegido para dedicarlas al cultivo intenso de marihuana en nuestra comarca. Los detenidos habían deforestado dos hectáreas de terreno de pinos y arbustos para el cultivo de las plantas en el paraje natural de la Sierra Almijara de la localidad de Nerja. Detallan que en el terreno protegido también habían construido una balsa de agua para su riego y un campamento donde procesaban y secaban las plantas que cultivaban. El grupo criminal mantenía un intenso trasiego de bolsas negras de grandes dimensiones en una de las viviendas que contenían la droga. Allí realizaban labores de procesamiento de la droga en un laboratorio para la extracción de la resina de la planta mediante la técnica conocida como BHO, técnica extremadamente peligrosa por la utilización de grandes cantidades de gas con el consiguiente riesgo de deflagración e incendio de la vivienda. En los dos registros practicados en las dos viviendas en Nerja y Frigiliana, los agentes han encontrado 1.700 kilos de cogollos secos de marihuana envasados en bolsas de plástico y 20 kilos de resina de hachís. Además, han sido intervenidos más de 12.000 euros en efectivo. Esta operación en la comarca de la Axarquía ha sido llevada a cabo por efectivos de distintas unidades de la Compañía de la Guardia Civil de Vélez Málaga. El PSOE denuncia la nefasta gestión de Moreno Bonilla con las listas de espera de dependencia en Torrox. Lo ha hecho la secretaria general del PSOE de Torrox, Mariniever Ramírez, quien ha destacado que en el municipio hay más de 188 personas dependientes que están en lista de espera y más del 50% de estas personas llevan más de un año en lista de espera para poder ser valoradas y tener un recurso que los atienda en cuanto a los servicios sociales, en cuanto a dependencia u otro tipo de recursos. Ramírez ha estado junto al portavoz del Parlamento de Andalucía, de la Comisión de Inclusión, José Luis Ruiz Espejo, donde ha abordado la nefasta gestión del Gobierno del PP en la Junta de Andalucía y más concretamente de Moreno Bonilla, en este servicio público tan importante para la ciudadanía. Escuchen. Y por eso hoy de Torrox queremos denunciar el estado de dejación de funciones que está haciendo la Junta de Andalucía, como digo, con los más vulnerables. En el municipio de Torrox contamos con más de 188 personas dependientes que están esperando que están en lista de espera. Más del 50% de estas personas llevan más de un año en lista de espera para poder ser valoradas y tener un recurso que los atienda en cuanto a los servicios sociales, en cuanto a dependencias u otro tipo de recursos. En el momento que Torrox pasa la barrera de los 20.000 habitantes tenemos que asumir responsabilidades muy importantes. Un reto importantísimo y fundamental es crear una estructura para atender a todos los ciudadanos, a todos los torroseños y torroseñas en una materia tan clave como en los servicios sociales. En la provincia de Málaga son más de 14.000 las personas que están en lista de espera de valoración y de asignación de una prestación por la ley de dependencia. Málaga es la provincia que en este momento tiene más personas en lista de espera de dependencia, por delante incluso de la provincia de Sevilla. Y Andalucía son más de 60.000 las personas que figuran en esta lista de espera pendiente de la asignación de estas prestaciones. Y nos vamos ahora hasta Vélez Málaga para contarles que el Ayuntamiento va a llevar a cabo una reordenación de la intersección del Camino de Algarrobo con la calle Artesanos, donde está prevista la construcción posterior de una rotonda que servirá de eje para conectar con el nuevo Camino de Algarrobo, obras que arrancarán en breve. Así lo ha explicado el Concejal de Infraestructuras, Jesús María Claros, en el propio Cruce. Una actuación que se lleva a cabo porque se han reiterado problemas de seguridad vial y en la que se está realizando ya una obra de delimitación y habilitación del espacio. Al urbanismo que ha cometido estas actuaciones y nosotros, en tres o cuatro días, esta empresa, Aticomital, por un importe de 48.300 euros, hará esta demolición, tanto a derecha e izquierda, en la cual consiste en demoler parte de esta vivienda, parte del tejar y luego habilitarlo y acondicionarlo un poco para que se quede viable. Nuestra intención es que ya tenemos el proyecto redactado de hacer una rotonda, una rotonda con un importe de unos 300.000 euros, hay que intentar que sea lo antes posible para ya de una vez por todas quitar toda esta problemática y no solamente hacer la demolición como estamos haciendo, sino terminar esta rotonda para que quede hecho lo mejor. Este pasado sábado el Cuerpo de la Policía Nacional cumplió 200 años de historia y lo hizo a lo grande, con actos conmemorativos por toda la geografía nacional. En el caso de Vélez, la policía celebró su bicentenario con un acto en la Plaza de las Carmelitas. El evento resaltó la importancia de la labor de la Policía Nacional y su papel esencial en la seguridad y bienestar de la comunidad. Desde la administración local expresaron un cálido agradecimiento a los efectivos de la Policía Nacional, destacando su cercanía y profesionalidad en el desempeño diario de sus funciones. La comunidad de Vélez Málaga se une en reconocimiento a la dedicación y servicio ejemplar de estos guardianes de la seguridad ciudadana. En los últimos 40 o 50 años, creo de verdad que hemos sido una parte vertebral importante en la sociedad española y que hemos contribuido al bienestar de todos. La verdad es que creo que hemos hecho un buen papel, sí. Recoger impulso, evolucionar, cambiar, mejorar, actuar en otros rincones donde antes no estábamos. Antes actuábamos solamente contra los delincuentes, ahora actuábamos ayudando a las víctimas, en violencia de género, en internet ahora tenemos mucho más campo. O sea que evolucionar, mejorar y de cara al futuro, llegar a más campos y hacerlo mejor si es posible. Y atención, les vamos a hablar ahora de autismo y de una propuesta muy especial. Rocío Calderón es madre de un niño con trastorno del espectro autista. Pues bien, en su afán de por divulgar y dar a conocer más detalles sobre esta discapacidad, tiene un proyecto, hacer un cortometraje donde se pueda ver la realidad de estas personas y su entorno. Para ello, ha impulsado una campaña de recogida de fondos acompañada por un elenco muy especial. Nosotros hoy hemos estado con ella. Mira al autismo desde sus ojos. Es una campaña consistente en un vídeo que se ha realizado bajo la dirección de Rocío Calderón, vecina de Rincón de la Victoria y madre de un niño con autismo, en los exteriores del famoso Cubo Pompidú de la capital malagueña. Para este vídeo, antesala de un cortometraje que llegará en próximas fechas, la rinconera ha contado con una colaboración muy especial. Con amigos como Manolo Sarria, como el Morta, Natalia Roy, Virginia Gámez y Javier Vallespín, se nos ocurrió la idea de hacer un vídeo para una campaña. La campaña se llama Mira al autismo desde sus ojos, porque se trata de ponernos en su piel, de empatizar con ellos. Entonces, a través de esta campaña, se recaudan fondos para el cortometraje. Con este documento gráfico, Calderón pretende recaudar fondos para el futuro cortometraje, donde se concienciará a la población sobre la vida de una persona con autismo. Entonces, estamos en ese tramo de haber hecho un vídeo donde participan estos amigos. La verdad que con personas tan relevantes como Manuel Sarria, ha llegado toda la información a distintos puntos de España. Y seguiremos trabajando con otros actos y otros eventos solidarios para recaudar fondos. Y que este cortometraje no solo llegue a festivales, que no es el fin, sino que llegue a los centros educativos. Y desde pequeñitos, los niños y niñas se conciencien con el autismo y que se encontrarán a lo largo de su vida personas que perciben el mundo de forma diferente. Actualmente, en España, esta discapacidad afecta a 450.000 personas. Y si hablamos de su entorno, quienes conviven con estas personas, la cifra se eleva hasta el millón y medio. Esta mañana, en el Ayuntamiento de Vélez, Málaga, la concejala de Cultura, Alicia Ramírez, ha presentado la nueva programación para el primer trimestre de este 2024 en el Teatro del Carmen. Entre las diferentes obras, la cartelera contará con la presencia del actor Pepe Villuela o del también presentador de televisión, Carlos Sobera. Además de una obra de zarzuela, un homenaje poético o una puesta en escena solidaria de danza contemporánea. El Teatro del Carmen de Vélez, Málaga, ya tiene nueva programación para el primer trimestre del iniciado 2024. Así, lo ha anunciado y presentado la concejala de Cultura, Alicia Ramírez, que ha dado a conocer las obras que se llevarán a cabo, a la vez que ha celebrado el incremento de afluencia del público al recinto en los últimos meses del año pasado. La cartelera del Teatro Veleño contará con la presencia del actor Pepe Villuela o del también presentador de televisión, Carlos Sobera. Además de una obra de zarzuela, un homenaje poético o una puesta en escena solidaria de danza contemporánea. En el trimestre o en el semestre pasado, hemos vivido una gran afluencia de gente al Teatro del Carmen, hemos incrementado la asistencia al teatro y también deciros que hemos estado trabajando y seguimos trabajando en crear una programación con un alto nivel cultural y a la vez coordinarlo, fundirlo con el teatro más comercial que estamos teniendo ahora mismo en toda España, con un teatro también familiar, un teatro para los más pequeños. Tendremos en las tablas del Teatro del Carmen, de Vélez Málaga, la cienificación de uno de los cúlmenes de la poesía mundial, los versos de San Juan de la Cruz, protagonizado por el actor Pepe Villuela, al que vamos a ver en una faceta mucho más profunda, mucho más seria y además acompañado de música con un violonchelo y con un barítono. La Edil ha destacado que quieren que los usuarios puedan disfrutar también de los estenos teatrales más exitosos a escala nacional, realizando una programación donde se combina la calidad, la cultura, el teatro más comercial y exitoso, la música en todas sus variantes y la programación familiar, asegurando que siempre haya teatros de calidad, como forma de llevar la alta cultura al mayor número de vecinos de Vélez Málaga. Y esta mañana también el alcalde de Torrox, Óscar Medina, junto a la concejala del mayor, Sandra Estremera, han presentado en el consistorio torruxeño la programación y actividades para los mayores en este año 2024. Como principal novedad, como destacaba el regidor torruxeño, esta concejalía contará con un presupuesto aumentado, además de incluir muchas más actividades que en pasadas ediciones. Quiero darles las gracias a nuestros mayores por esa participación que tienen en la sociedad torroseña, en especial en esta fiesta, me lo estaba comentando la concejala, estábamos hablando antes, cómo se han implicado con sus coros en dar vida, en dar alegría, ilusión en esta semana de esta Navidad que ha pasado y que ha sido histórica. Y este es un año también histórico porque, como ya hemos adelantado en otras ocasiones, es el año en el que vamos a dotar a la concejalía del mayor de más presupuesto. Este año vamos a tener un montón de actividades más que en otras ocasiones. Haremos una visita al Parlamento con algunos de nuestros mayores a Sevilla, que también nos lo habían solicitado. Y todo eso en las próximas semanas y en los próximos meses iremos adelantando cuándo y de qué forma pueden inscribirse a cada una de las actividades. Así que muchas gracias a los mayores de nuestro municipio por seguir haciendo que esta concejalía sea la más activa de todos los municipios que tenemos alrededor. Darles las gracias. Y seguiremos intentando hacer un poquito más felices a los mayores de nuestro municipio con actividades que les entretengan, que les gusten y que los mantengan activos. Y este pasado fin de semana, los aficionados al baloncesto y seguidores del Unicaja han podido disfrutar en las puertas del Martín Carpena de las Migas de Torrox. El municipio exárquico ha llegado a la capital malagueña, en lo que ha sido su primera divulgación turística del año para ofrecer a las puertas del Estadio Cajista una muestra de las tradiciones torroxeñas. Migas con ensalada riera, bailes de la Escuela de Coros y Danzas de Lidia y Lucía y entrega de regalos en la Fanson han sido algunas de las acciones que el Ayuntamiento de Torrox ha promovido en este evento que cumple ya su segunda edición. Entonces, con más de 11.000 espectadores, la promoción que estamos dando de Torrox en el Clima de Europa es extraordinaria. Con nuestro folclore, con nuestras migas del mediodía, hemos hecho migas de Torrox con saladilla riera y bueno, y promocionando turismo Torrox. Y cuando empiece el partido, pues toda España, todos los seguidores del segundo deporte más importante de este país, que es el baloncesto, pues va a haber en los banners y en la pantalla central partido dedicado a Torrox. Con lo cual, yo creo que es una campaña importantísima que nace de las ciudades más importantes de la provincia de Málaga que quisimos ayudar a uno de los clubes de nuestra provincia, que es la Unicaja. Comenzamos ahora el repaso a la actualidad provincial en Málaga, donde familias del Colegio de los Prados, en Málaga Capital, denuncian el mal estado de la comida del comedor. Aseguran que se han encontrado con lentejas fermentadas o macarrones en pésimo estado y no obtienen respuesta por parte de la empresa Decatery. Lucía de León ha estado allí. Efectivamente, son 80 los niños los que el pasado viernes no pudieron almorzar en el Colegio de los Prados debido al mal estado de la comida. Pero esta no ha sido la única vez. El 13 de diciembre, 12 días después de que cambiaran la empresa Decatery, también se encontraron con unas lentejas fermentadas y, por lo tanto, no pudieron almorzar. Algunos de estos niños se encuentran en situación de vulnerabilidad, por lo que el comedor es la única comida que a veces tienen, según aseguran desde Lampa. Las familias este martes tendrán un encuentro con la Junta de Andalucía donde intentarán solucionar el problema. La Junta de Andalucía cambió la empresa Decatery del comedor del Colegio de los Prados el 1 de diciembre. Se trata de una empresa cordobesa que tiene licitación en otros cinco colegios de Málaga. Gemma Rebollo, presidenta de Lampa, sostiene que, a raíz de la primera incidencia, ya mantuvieron una reunión con la empresa para informarles del problema, pero aún no se ha subsanado. En un mes que lleva, llevamos dos días ya que los niños no han podido comer porque la comida viene mal. No hay comunicación porque a día de hoy hay trabajadores que todavía no han cobrado, entonces la empresa no te coge el teléfono. Informada está de lo sucedido porque le mandé yo un WhatsApp, viendo que no hay forma humana por vía telefónica, todavía estoy esperando que se ponga en contacto con nosotros. Y el viernes llamé a los demás colegios que tienen las licitaciones y todos estaban en la misma situación con la comida, que no era solo este colegio, que a todos les pasó la misma situación con la pasta. Desde Lampa aseguran que las licitaciones con las que cuenta la empresa Decatery están recurridas y anuladas y hasta junio de este año no se renuevan. Mañana martes mantendrán una reunión con la Junta de Andalucía para intentar solucionar este problema. Y seguimos en Málaga porque el Plan Primera Oportunidad ha beneficiado a más de 500 alumnos para que puedan obtener experiencia laboral y erradicar el problema de desempleo juvenil. El programa para el fomento del empleo, Plan Primera Oportunidad, trata de subsanar el problema de desempleo que encuentran los egresados sin experiencia laboral previa. Esta iniciativa lleva en marcha desde 2016 y es una colaboración público-privada. De momento, 500 alumnos se han beneficiado de ella y con una tasa de éxito de en torno al 80%. Es un proyecto, un plan de éxito que nació en el año 2016 en colaboración con la UNED y con la UMA y con la Confederación de Empresarios de Málaga y que creo que es la línea que tiene que seguir trabajando las distintas administraciones con el sector privado. Es un programa importantísimo, posiblemente el que tenemos más importante de colaboración entre ambas instituciones, porque efectivamente, como bien decía el presidente, es donde se pone de manifiesto la importancia de esa relación entre instituciones públicas y entre el tejido empresarial, la colaboración público-privada. La tasa de éxito es enorme, ya casi 500 estudiantes se han beneficiado del programa. Y esto es uno de los principales exponentes de cómo se puede, lógicamente, reducir el desempleo juvenil. Con esa colaboración entre diputación, empresarios, universidades, para que esos jóvenes tengan la oportunidad, su primera oportunidad, de insertarse en el mercado de trabajo y a la vez darle una cualificación y una experiencia que la empresa le puede aportar. Y hoy han comenzado en Calle Hilera los trabajos anunciados por el Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga para las obras de la prolongación de la línea 2 del Metro Málaga hacia el Hospital Cibel. La intervención producirá afecciones al tráfico por la realización de un rodaje, así como operaciones de izado. Durante los próximos dos o tres meses, se producirán cortes y reducciones de carril en la vía para el desarrollo de dichos trabajos. El Ayuntamiento de Málaga sigue trabajando para la mejora de las líneas de metro en la ciudad. Y hoy hemos podido ver en Calle Hilera a los primeros trabajadores preparando la vía de cara a la intervención que va a sufrir en los próximos meses. Hombre, si todo es mejorado, si viene bien para mucha gente en la zona, claro, una vez que empiece la obra, pues será un conllazo para todos los vecinos. Y al principio, pues será muchos follones de unos que queramos ir a un lado, no pueden pasar y ahora marcha atrás. Durante la jornada de hoy, todavía no se han producido afectaciones al tráfico, ya que se estaban desarrollando tareas de topografía y marcado, aunque se espera que la maquinaria empiece a actuar pronto en esta vía. No es que se levante el Ayuntamiento una mañana diciendo voy a fastidiar a los vecinos. Supongo que eso lo tendrán ellos más bien que estudiados, más bien preparados. Y cuando tienen que hacer una obra, pues tendrán que hacerla. Es verdad que se fastidie, pero después nos alegramos. Unas obras que generarán algunas molestias para la circulación, pero que repercutirán en una mejora de la movilidad de la ciudad. Pues supongo que es necesaria, si hay que hacer el metro, habrá que cortar, no hay otra. Es verdad que será un rollo para la gente que venimos a trabajar y todo eso, pero bueno, cogemos, no sé, en el futuro nos alegraremos de este cambio, para saber cuándo van a cortar y las calles que van a cortar y todo eso. Yo te digo, de todas formas, yo, aunque vengo de lejos, tardo una hora, vengo andando e intento coger el coche lo menos posible y que a mí yo creo que no me va a afectar mucho. Tiempo ya para el deporte, donde ya conocemos los enfrentamientos para la Copa ACB, que serán Real Madrid-Ucam-Murcia, Gran Canaria-Valencia-Básquet, Barça-Manresa y Unicaja-Lenovo-Tenerife. Ya se conocen los enfrentamientos de la Copa ACB. Se celebrará en Málaga, en el Palacio de los Deportes Martín-Carpena, entre los días 14 y 18 de febrero. Las semifinales serán el sábado 17 a las 6 y a las 9 de la noche y las finales el domingo a las 6 y media de la tarde. Los enfrentamientos son los siguientes, el jueves 14, Real Madrid-Ucam-Murcia a las 6 de la tarde, Gran Canaria-Valencia-Básquet a las 9 de la noche y viernes, Barça-Manresa a las 6 de la tarde y Unicaja-Lenovo-Tenerife a las 9 de la noche. Los de Ivo Navarro jugarán ante el equipo canario en lo que será la repetición de la final del año pasado en la Copa de Badalona. El Unicaja venció 80-83 al Lenovo-Tenerife en la pasada campaña en la final y se alzó con el título copero. En esta ocasión, de vencer, los cajistas se enfrentarían en semifinales a Barcelona o Baxi-Manresa. En el nuevo liguero, el equipo verde ganó 98-75 en la primera jornada de la Liga Regular. Actualmente, los tinerfeños ocupan la octava plaza con 9 victorias y 9 derrotas. Somos ambiciosos, pero no egoístas. Y necesitamos que otras comunidades de nuestro país también pongan a los mejores en la cancha. Nos gusta ganar con los mejores en la cancha, la verdad. Hemos cerrado el año con 286 eventos, lo cual ha sido un sueño. Pero creo que Andalucía todavía tiene potencial de mejora al servicio de nuestro país y del deporte español. En el sorteo de la minicopa de Endesa, que se jugará en Carranque, el único a Andalucía infantil quedó encuadrado en el Grupo A junto a Básquet-Manresa, Juventud de Badalona y Real Madrid. La competición arrancará el 14, un día antes que la Copa CB y concluirá el 18 de febrero con la final que se jugará en el Martín Carpena. Ni Málaga ni Antequera pudieron sumar en la última jornada de la primera vuelta. Los blanquiazules perdieron 3-2 en Ceuta, mientras que los antequeranos lo hicieron por 2-1 en su visita al Alcoyano. Jornada amarga para los malagueños de primera federación. Ni el Antequera ni el Málaga pudieron sumar en sus partidos. El que más cerca estuvo fue el Antequera, al que se le escapó un punto en el descuento. Se adelantaba el cuadro blanquiverde con un gol de Lautaro en los primeros minutos. En torno a la media hora avisó el Alcoyano con un testarazo de Juanan que dio en el palo. El gol del empate llegaría más tarde. Armental empataba el partido con un tiro que desvió la trayectoria tras tocar en el goleador del Antequera Lautaro. Ambos equipos iban en busca de la victoria y el Alcoyano iba a ser el afortunado. En busca cometía el penalti que transformaría Alcaína en el minuto 95. Se le escapaba un punto en la Antequera en pleno descuento. Tampoco pudo sacar nada el Málaga en su visita a Ceuta. Una pérdida de Sangali terminaba en gol de Cedric en el minuto 40 después de varios avisos ceutíes. Terminaba la primera mitad con derrota por la mínima con un Málaga desubicado. Revolucionaba el once pellicer con un triple cambio en el descanso. Uno de los ingresados, Diony, se sacaba un latigazo desde fuera del área para hacer el empate en los primeros minutos. Poco después, Dani Lorenzo marcaba y daba la remontada a los suyos. Ese era el guión soñado por los blanqueazules, pero no el real. Sofian hacía un doblete en cuatro minutos para hallar la remontada a Ceutí y rematar a un Málaga que lo siguió intentando y que pudo lograrlo con un gol anulado Juan Hernández, pero que se quedó a cero ante el cuadro caballar. El resultado final fue de 3-2. Estos resultados implican que Antequera y Málaga bajan un puesto en la tabla. Los antequeranos se colocan octavos a 7 puntos del playoff y los malaguistas se instalan en el cuarto lugar a 10 puntos del Castellón, muy lejos de los puestos de ascenso directo. El Unicaja sí consiguió una nueva victoria en la Liga. Lo hizo ante el Gran Canaria por 80-77. Los cajistas tuvieron una buena primera parte, pero tras el descanso los canarios se reactivaron y pudieron forzar la prórroga. El Unicaja afrontaba el primer partido de la segunda vuelta y el estreno del año como local. Los cajistas se enfrentaban al Gran Canaria, el último club que fue capaz de vencer a los de Ivonne Navarro antes de iniciar su espectacular racha de victorias. Empezaba el partido con errores por parte de ambos conjuntos. Llegando al Ecuador, Kalinowski inauguraba la mochila de los triples pero en la siguiente jugada su urna replicaba con la misma puntuación. Comenzaba el baile del másteres. El Gran Canaria seguía errado en el inicio del segundo cuarto por lo que el Unicaja lo aprovechó y conseguía sacar 10 de ventaja. Lakovic pedía tiempo muerto para revitalizar a los suyos. Lo lograba el técnico visitante, pero los malagueños contrarrestaban con sus armas a pesar de errar los triples que antes entraban. Terminaba la primera parte con más 8 para el Unicaja. En la reanudación del choque empezaba mejor el Gran Canaria que conseguía recortar diferencias en el electrónico hasta darle la vuelta a la tortilla y colocarse por encima. Ivonne Navarro tenía que pedir tiempo muerto tras instalarse el 45-46 en el marcador llegando a la mitad del tercer cuarto. Al término del mismo, el árbitro señaló antideportiva de Osekovsky, algo que cabreó a Ivonne y a la marea verde. El tiempo para este martes 16 de enero en la comarca de la Axarquía se presenta con cielos prácticamente cubiertos en todas las localidades. Las temperaturas experimentarán un leve ascenso con máximas que llegarán a los 19 grados en Rincón de la Victoria o a los 18 en Vélez Málaga. Por su parte, las mínimas se quedarán entre los 9 y los 13 grados y la más baja la encontraremos en Alfarnate con 8 grados. El viento soplará de componente norte con rachas variables que alcanzarán los 15 kilómetros por hora. La imagen del tiempo que nos envían hoy los espectadores de 101 Televisión nos llega de la mano de Carla Sanz con esta preciosa instantánea desde Alcaucín. Gracias, Carla, por esta imagen. Y antes de marcharnos, les recordamos que pueden seguir la actualidad en 101tv.es en las redes sociales y el canal de YouTube de 101 Televisión. Este pasado fin de semana han comenzado las fiestas de Maro, esta pedanía del municipio de Nerja que festeja desde este pasado sábado a su patrón, San Antonio Abad o San Antón, como también se le conoce. El día grande será este próximo 17 de enero, festividad del Santo, donde saldrá en procesión por las calles Mareñas. Pero antes, este sábado, se han encendido las tradicionales lumbre por todas las calles de la pedanía, tradición con muchos años de historia y que aún sigue viva, gracias a los vecinos y vecinas. Pues con esta estampa festiva nos vamos hoy. Nosotros volvemos mañana con mucha más información. Gracias por seguirnos.